Te sustentaré con la dieta de mi justicia No temas, porque yo estoy contigo No desmayes, porque yo soy tu Dios No temas, porque yo estoy contigo No desmayes, porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo, siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la dieta de mi justicia Que te esfuerzo, siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la dieta de mi justicia Varones escogidos, Dios está llamando Esbostados y valientes, dispuestos a luchar Varones que no se vuelvan y peguen hasta el final Hasta borrar la memoria Llámale que el gran rival Varones escogidos, Dios está llamando Esbostados y valientes, dispuestos a luchar Varones que no se vuelvan y peguen hasta el final Hasta borrar la memoria Llámale que el gran rival No te detengas, sigue peleando Este ha llamado para ganar No te detengas, salta a tus brazos Que la victoria es nuestra ya Le coronaste de gloria, lo hiciste Señor Sobre las obras de tus manos Pusiste todo debajo de sus pies Su nombre sobre todo nombre Le coronaste de gloria, lo hiciste Señor Sobre las obras de tus manos Pusiste todo debajo de sus pies Su nombre sobre todo nombre Este es Jesús a quien amo Por él fui exaltado Él ocupó mi lugar Fue juzgado por mí Este es Jesús a quien amo Por él fui exaltado Él ocupó mi lugar Fue juzgado por mí Por eso le alabo Por eso le alabo Con firmeza pelearé Porque adelante va mi Rey El que me adiesta para pelear Y si lo invito a él Venceré Con firmeza pelearé Porque adelante va mi Rey El que me adiesta para pelear Y si lo invito a él Venceré Yo he puesto mi confianza en él En el Calvario demostró Que quien se somete a Dios Es más que un vencedor Y creo que en él Soy más que un vencedor Y creo que en él Soy más que un vencedor Yo he puesto mi confianza en él En el Calvario demostró Que quien se somete a Dios Es más que un vencedor Y creo que en él Soy más que un vencedor Y creo que en él Soy más que un vencedor Que te alabo Que te alabo Bueno Dios Todas tus obras Y tus santos Te bendigan Y hablen de tu poder La gloria de tu reino Está en la tierra Y a tu pueblo le has dado La vida de tu hijo Manifiesta en ellos La gloria de tu reino Está en la tierra Y a tu pueblo le has dado La vida de tu hijo La gloria de tu hijo Manifiesta en ellos La excelencia de tu amor La gloria de tu reino Está en la tierra Y a tu pueblo le has dado La vida de tu hijo Manifiesta en ellos La excelencia de tu amor La gloria de tu hijo Está en la tierra Y a tu pueblo le has dado La vida de tu hijo Manifiesta en ellos La excelencia de tu amor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Por la iglesia Por la iglesia Los hermanos Es de mucho valor La oración Por eso No debemos De descuidarla Sino esforzarnos Sino esforzarnos Para llevar a cabo esta tarea Es muy importante La Biblia dice que La oración del justo Puede mucho Así que Así que Observemos estas cosas Los conforte Y quiera el Señor Recrearlos en el espíritu De su mente Tanto a ustedes Como también a nosotros Que estamos en este lugar Y tenemos La esperanza De en alguna oportunidad Estén participando Ustedes también Con nosotros Así que Le enviamos un abrazo fuerte A todos los hermanos Que están con nosotros Vamos a estar yendo A la palabra del Señor Vamos a estar buscando En el libro de Filipenses Filipenses capítulo 1 Carta del apóstol Pablo A Filipense Luego de Gálatas Gloria al Señor Efesios Filipense Colosense Etcétera Etcétera Libro de Filipense Capítulo 1 Vamos a leer Desde el verso 15 Dice así La palabra del Señor Algunos A la verdad Predican a Cristo Por envidia Y contienda Pero otros De buena voluntad Los unos Anuncian a Cristo Por contención No sinceramente Pensando Añadir aflicción A mis prisiones Pero los otros Por amor Sabiendo que estoy puesto Para la defensa Del Evangelio Que pues Que no obstante De toda manera O por pretexto O por verdad Cristo es anunciado Y en esto Y en esto Me gozo Y me gozaré Aún Cerramos nuestros ojos Y oramos Mi amado Señor Alabamos tu nombre Te ensaltamos Te damos gracias Señor Por amarnos tanto Ayúdanos Que se desarrolle Tu amor En plenitud En nosotros Y te amemos Con todo Nuestro corazón Nuestra mente Nuestros pensamientos Porque esa es Tu voluntad Señor Que lleguemos a amarte Y también amarnos Los unos a los otros Para cuidarnos Y ayudarnos Gracias Señor Por habernos introducido A tu reino A un mismo ejército Con un mismo Señor Mediante una misma salvación Gracias Por darnos El mismo espíritu A todo lo que hemos creído Afín Señor De llevar a cabo Toda tarea Que tú Nos encomiende Ayúdanos Ilumínanos En todas las cosas Extiende tu mano Reprende Toda operación Del mal Del maligno En el nombre De Jesús Y abundante gracia Nos sea dada En todo Padre Gracias te damos En el nombre De Jesucristo Amén Y amén Tomamos asiento Gloria al Señor Y nosotros Hemos estado viendo El valor Que tiene El crecer La necesidad Que tenemos Todos nosotros De crecer Espiritualmente Porque No hemos sido Llamados Para permanecer Niño Toda la vida No Nosotros nacimos Y no nacimos Para ser Niño Toda la vida Sino que Está estipulado Un crecimiento Y así El creyente Que ha nacido De nuevo Está estipulado De parte del Señor Un crecimiento Y que sea Un buen crecimiento Por eso Por eso Dios nos pone En un lugar Donde hay Una buena comida No hay Ni chisito Ni puflito Ni Nada de esas cosas Sino que hay Verdadera comida Porque la palabra De Dios Es verdadera comida Verdadera Bebida Para el hombre Que ha creído Y de la palabra Del Señor Surge de ahí La leche espiritual Para los niños Que tienen que Tomar de ella Y para los más Grandecitos Ya va La vianda Más sólida Y para los más Grandecitos Cada vez La vianda Es Mucho Mucho Mejor Porque ya tienen La capacidad De recibir Tienen la capacidad De obedecer Tienen la capacidad De comprobar Que la palabra De Dios Es agradable Y perfecta Y cada día Que va pasando Van pareciéndose Más al Señor Cada vez Se va manifestando Más Cristo Y se manifiestan Menos Él Porque Han entendido Que es necesario Que Él crezca Y yo mengüe Dijo Juan Es necesario Que Él crezca Que Él vaya En crecimiento En mí Y que yo Vaya desapareciendo Como hombre Desapareciendo En actitudes En acciones De un hombre viejo Que nosotros Declaramos que murió Y la manifestación De un nuevo hombre Creado Según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Por eso Necesitamos crecer Sentarnos a la mesa Congregarnos No dejar de congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Sino sentarnos Siempre a la mesa Para ser alimentados En la medida Que vamos siendo alimentados Vamos siendo fortalecidos En el poder De su fuerza Y tenemos ánimo Para seguir Tenemos fuerzas Para pelear La buena batalla De la fe Y tenemos El Espíritu de Dios Para vencer Para salir Más que vencedor En el nombre Del Señor Por eso Hemos estado Viendo esas cosas Que nosotros Nosotros necesitamos De no ser Niños Porque si somos niños Vamos a ser Arrastrados Por todo viento De doctrina Por chismes Cuentos Y un montón de cosas Que van a estar Operando en nuestra vida Pero si nosotros Tenemos la palabra De verdad Dentro de nosotros El engaño No podrá hacer Su trabajo En nosotros Y no nos va A poder arrastrar No nos va A poder arrastrar Nosotros leímos En este pasaje De la Biblia Del apóstol Pablo Siendo el apóstol Pablo Los combates Que tenía No solamente Tenía combate Como él mismo enseña No tenemos lucha Contra carne Y sangre Sino contra Huetes espirituales De maldad Sino también Sus combates Propios Contra su propia naturaleza Y a su vez El combate Con aquellos Que se oponían Al evangelio Que predicaba Tenía combate De afuera Combate de adentro Combate con los gentiles Que no creían Combate con los judíos Que no creían Combate con los judíos Que habían creído Pero que querían Judaizar a los gentiles Es decir Un montón de cosas Que a él Lo aprisionaba Por eso Su escape ¿A dónde era? Al Señor A veces parece Que las presiones Son tantas Sobre nuestra vida Que no sabemos Qué hacer Y nosotros Tenemos que escuchar Al salmista Que dice Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde viene Mi socorro? ¿De dónde va a venir El socorro para usted? De Dios De Dios De Dios Entonces La necesidad De la confianza En el Señor Y nosotros Vemos al apóstol Pablo En todas esas batallas Y en todas esas luchas Que él tenía que sufrir A causa del evangelio Que había recibido Qué cosa Que él era El que perseguía Ante el evangelio Él los perseguía A los evangelistas A los cristianos Diríamos así A los cristianos Los perseguía Y después Él mismo Era perseguido También Como él Lo hizo En un principio Nosotros miramos En este pasaje De Filipense Cómo es que El apóstol Pablo Él habla Y dice Algunos A la verdad Predican a Cristo Por envidia Y contienda Pero Otros De buena voluntad Entonces Yo me preguntaba Y decía Dice Pablo Algunos Predican a la verdad Dice A la verdad Predican a Cristo Por envidia Y contienda Y digo ¿Quiénes serán estos Algunos? Porque dice Algunos Predican a Cristo Por contienda Por envidia Y contienda Es decir Tenían envidia De lo que Dios Estaba haciendo A través de la vida Del apóstol A través del crecimiento De la iglesia Entonces tenían envidia Y a su vez Producían contienda Siendo Del mismo ¿Qué cosa? Que siendo del mismo Bando Del mismo Señor Del mismo ejército Los propios soldados Se peleen Uno contra otro Porque Pablo Dice Algunos A la verdad Predican ¿A quién Predicaban esos Algunos? A Jesús Predicaban a Cristo Él dice Algunos A la verdad Predican a Cristo Por envidia Por envidia Y por contienda Y dice el apóstol Algunos Entonces yo decía ¿Quiénes serán estos Algunos? Que el apóstol Pablo Dice Que son envidiosos Y que tienen Contienda Dentro de su corazón Y que el trabajo Que están haciendo No es un trabajo Que va a tener recompensa Porque en el tribunal De Cristo Dice que ahí Va a surgir Las intenciones Con que se hicieron Las obras Entonces nosotros Miramos A esto Algunos Las intenciones Con que hacían Estas cosas Y nosotros Vemos que Las intenciones De ellos No eran Buenas intenciones Y el buen Deseo De predicar a Cristo Sino que Mirando El progreso Del evangelio En la iglesia Entonces ellos Tenían como celo Como los fariseos Celoso Porque querían Escuchar El pueblo La palabra Del nombre Que provenía De Dios Entonces celosos Se enojaban Esto es lo mismo Viendo el progreso Entonces se revolvían Como el de enojo Y vamos nosotros A predicar Y vamos nosotros También a amar Y vamos Y ellos querían Hacer una obra Que no era hecha Por amor Una obra Que no tiene recompensa Porque Dios conoce Las intenciones Con que hacemos Las cosas Nosotros dijimos Dios conoce Uno puede hacer Alguna obra Que parece Una buena obra Que está bien Lo que hizo Pero que intención Tiene detrás Hay obra Que no se hacen Con buenas intenciones Hay obra Que tienen Malas intenciones Detrás De esas buenas Intenciones Y esas obras No tienen recompensa Por lo malo Que viene detrás Por lo malo Entonces nosotros Miramos a esto Que predicaban De esta manera En lugar de predicar Sinceramente Predicaban Ciertamente Por contienda Predicaban Por envidia Entonces ¿Qué recompensa Pueden tener En el tribunal De Cristo? Ninguno Ahora Yo me preguntaba ¿Quiénes eran Estos algunos? Porque Pablo dice Algunos Algunos Entonces nosotros Miramos y decimos ¿Quiénes son Estos algunos? Entonces yo Me preguntaba eso ¿Quiénes son Estos algunos? Y nosotros Hemos estado viendo En segunda de Corintios Capítulo 10 Verso 2 Que dice lo siguiente Escuche Ruego pues Que cuando esté presente No tenga que usar De aquella osadía Con que estoy Dispuesto A proceder Resueltamente Contra algunos Ahí aparecen Contra algunos Que nos tienen Como si anduviésemos Según la carne Entonces dice Estoy dispuesto A hacer un trabajo Contra algunos Entonces dice Ah Acá están los algunos Porque en Filipense Dice Algunos La verdad Algunos Y acá en Corintios Dice Algunos Nos tienen Como si anduviésemos Según la carne Entonces dice Acá están Acá están Estos algunos Estos que predican Por envidia Y por contiendan Son los mismos Que hablaban Y que decían Que los apóstoles Andaban según la carne Si los apóstoles Andaban según la carne ¿Por qué crecía La iglesia? Si los apóstoles Andaban según la carne ¿Por qué los hermanos Estaban firmes Y eran fieles? Si los apóstoles Andaban según la carne ¿Por qué Dios Daba testimonio De lo opuesto? Porque el testimonio De los hombres Es una cosa El testimonio De Dios Es otra Los hombres Pueden decir Muchas cosas Miles de cosas Pero el íntegro Camina seguro Él va firme Él sabe a dónde va No importa Lo que diga Lo que hable Yo sé Lo que estoy haciendo Yo sé quién soy Yo sé quién soy Sé los pasos Que yo hago Mi Señor Me conoce Conoce mi sentarme Conoce mi levantarme Yo estoy seguro Yo sé en quién he creído Y sé lo que voy llevando a cabo Entonces ¿Qué es lo que ocurría? Estos algunos Que lo tenían Como si anduviesen Según la carne Eran estos mismos Que predicaban a Cristo Por envidia En lugar de predicar Por amor Entonces Como había contienda Contra el apóstol Pablo Entonces claro ¿Qué hacían? No, no Vamos a predicar Nosotros también El evangelio Y hacían una predicación Que en lugar de Buscar alma Por amor Para llevarlo a Cristo Simplemente querían Buscar alma Para mostrar Que ellos eran más Entonces Pablo dice Algunos A la verdad Predican a Cristo Por envidia Y por contienda Qué triste ¿No? Predicar el evangelio así Como que un grupo Tenga envidia Y contienda Contra otro grupo Y como un grupo Entrega alma Él también va a ir A hacer ese trabajo Porque no puede ser Que ellos Entreguen más alma Que nosotros Vamos a nosotros A redoblar Qué triste Que se haga Por contención Y no por amor Porque el trabajo Por amor Es una cosa Y tiene el trabajo Por amor Un resultado Pero el trabajo Por contienda Es otra cosa Y el trabajo Por contienda No tiene galarrón No tiene galardón Porque la intención Es otra No es una buena intención Es una mala intención Ahora Nosotros miramos El pensamiento De aquellos Que predicaban Por envidia Y contienda Como lo tenían A los apóstoles Como pecadores Son todos unos pecadores Esos son pecadores Todo ello Entonces dice Que nos tienen Dice el apóstol Como si nosotros Anduviésemos Según la carne Y él dice Y aunque nosotros Militamos Según la carne Porque estamos En un cuerpo Nosotros no nos manifestamos Como hombres carnales Sino como lo que somos Hombres espirituales Y nuestras almas No son armas carnales Sino que son armas Poderosa En Dios Poderosa Nuestras almas No son humanas Son espirituales Por eso la iglesia Tiene que estar En espiritualidad En oración Es necesario La oración De la iglesia Que la iglesia Entre en oración En comunión Con el Señor De tal manera Que no sea La iglesia Que pelea Sino el Señor Que pelea Por la iglesia Es el Señor Que no lo vean A los hermanos Que vean A Cristo Que está En los hermanos Que vean Al Señor Entonces Pablo Dice así Algunos a la verdad Predican a Cristo Por envidia Y contienden Entonces yo volvía Y decía Algunos ¿Quiénes serán Estos algunos? Entonces Recordé lo que vimos En Romano Capítulo 3 Verso 8 Donde dice así ¿Y por qué no decir Como se nos calumnia Y como Algunos Cuya Condenación Es justa Afirman Que nosotros Decimos Hagamos males Para que nos vengan Bien Y dije Acá están Otra vez Los algunos Los que Decían que Los apóstoles Nadaban Según la carne Acá están Los algunos Los que predicaban A Cristo Por envidia Y contienda Aquí están Estos algunos Que hablaban así De los apóstoles Era los que decía No, no Si para los apóstoles Vale todo Decían ellos No Esa iglesia Ahí vale todo Ahí vaya Y haga lo que usted quiera Total No pasa nada Porque ellos Le enseñan así Yo por eso Yo le decía En una oportunidad Yo nunca Leí en las escrituras Que el apóstol Pablo Enseñase A los hermanos A pecar Nunca leí En las escrituras Que los apóstoles Le enseñaran A hacer mal Sino que siempre Leí en las escrituras Las enseñanzas De los apóstoles Que siempre Los llevaba A un camino De la santificación A dejarlo malo A abandonarlo malo A renunciar A la iniquidad A la maldad Y entrar Por el camino De la santificación Entonces cuando yo veo Las escrituras Y las enseñanzas Que daban los apóstoles Entonces digo No, estos Estos son los que Predican por envidia Y contienda No, estos no están Buscando el bien Y el progreso Del evangelio En lugar de estar Trabajando Para el Señor Tienen otro Señor Que no es Cristo Porque dice Nos tienen Como Si anduviésemos Según la carne Usted piense ¿Usted podría pensar Así que Pablo Y el apóstol Pablo Anda según la carne? ¿Se atrevería A pensar así? No, sí El apóstol Pablo Es tremendo carnal Yo no me atrevería Porque yo veo La luz que le dio Las enseñanzas Que trajo Y que nos dejó Y están escritas Y yo no puedo decir Que él anda Según la carne No puedo decir eso No puedo decir Pero estos se atrevían Eran atrevidos Contumaces Que no temían Decir mal De las autoridades Superiores Cuando la Biblia Dice que Ni aún el arcángel Miguel Se atrevió A proferir Palabra de maldición Contra el maligno Sino que dijo Satán El Señor Te reprenda Esto Esto parece Como que no le Importa nada Y con su lengua Destruye La fe Y el corazón De los que han creído Y parecería ser Como que no Si nosotros Estamos sirviendo A Dios ¿A qué Dios Sirven aquellos Que rompen El corazón Y que destruyen La fe De los que han creído ¿A qué Dios Están sirviendo? ¿Cuál es el Dios De ellos? Por eso Pablo dice Algunos A la verdad Predican a Cristo Por envidia Y yo decía ¿Y quiénes serán Estos algunos? Entonces ahí lo encontré En 2 Corintios 10.2 Porque estamos Resueltos Contra Algunos Que nos tienen Como si anduviésemos Según la carne Ah, acá están Dije Algunos Dije Y de ahí recordé Romano Capítulo 3 ¿Quiénes son estos algunos? Y Pablo dice ¿Y por qué no decir Como se nos calumnia? Se nos está calumniando Se está hablando mal Como se nos calumnia Y como algunos Dice Cuya condenación Es justa Afirman Que nosotros decimos Afirman Dicen Que nosotros decimos Hagamos males Pequemos Sigan pecando Sigamos pecando Sigamos pecando Total no pasa nada Sigamos pecando Como algunos dicen Que nosotros decimos Hagamos males Para que nos vaya bien Y está hablando Del apóstol Pablo Que él Repite En romano Perseveraremos En el pecado Para que la gracia Abunde Y dice Pablo En ninguna manera En ninguna manera Y como es que estos dicen Que el apóstol Le enseña a pecar Y Pablo dice En ninguna manera ¿Cómo es eso? Entonces yo decía ¿Quiénes son estos algunos? Y después mirando Digo Ah Juan tiene un nombre Juan tiene un nombre Por eso vimos En tercera de Juan El único capítulo Que tiene El verso 9 Y el verso 10 Donde habla De diótrefes Y la Biblia dice El cual le gusta Tener el primer Tener Dice El primer lugar Quiere ser El primero Diótrefe Y dice Juan Si yo fuere Voy a recordar Las obras Que hace Parloteando Con palabras Malignas Palabras malas Palabras malas Es como Como dijo El apóstol Pablo Yo sé que Después de mi partida Se van a levantar Hombres Que hablen Cosas perversas Cosas malas Porque la única manera De arrastrar A alguien Consigo Es hablar Del lugar De donde están No Pecadores Malos El pastor No sabe Lo que es El apóstol No sabe Lo que es El evangelista Ni se imagina Los diáconos La diaconisa Entonces hablar mal De tal manera Que le haga creer A los que le escuchan Que eso es como Él dice Porque lo quiere Llevar con él A causa De la envidia De la contienda Lo quiere arrastrar Con él Por eso La necesidad De crecer Si nosotros Crecemos Nadie No va a poder Arrastrar De la verdad Nosotros crecemos Y vamos a estar Firmes Por eso decimos ¿Contra quién Viene Justamente Estos que predican Por envidia Esto que hablan Y que dice Que los apóstoles Andan conforme A la carne Esto que los Calumnean ¿Contra quién Viene Y a quién Viene Buscar A los débiles Porque los que están firmes Saben que no le pueden decir Porque ellos Inmediatamente Ahí No, no, no Hermano No me venga a mí con eso No, no Vaya Dios lo bendiga Y ya está Entonces no pueden arrastrar Entonces tienen que arrastrar Aquel que le da el oído Porque el que le resiste No le puede decir más No le deja decir más Pero el débil Lo escucha Le pone el oído Le habla una, dos, tres veces Y le dice lo mismo Y le dice Y le dice lo mismo Y le dice Entonces es como Que lo va arrastrando Alguien dijo así Díganme una mentira Un montón de veces Y repítanlo Y repítanlo Y repítanlo Y van a terminar creciendo Que eso es así Entonces ¿A quién busca? A los débiles A los débiles Por eso necesitamos Nosotros crecer Necesitamos comer El alimento Que el Señor nos da Nosotros sabemos En quién hemos creído No podemos retroceder Volver para atrás Tenemos que seguir adelante En el servicio Del Señor Por eso Miro a Juan Y veo Como Juan Tiene un nombre Dice Diótrefe No sabe Lo que es Diótrefe Tiene una lengua Que es inflamada Del infierno Habla en contra De todos Los apóstoles Él es El arcángel Miguel Parece Él está sobre De todo Es superior Mayor Porque él alcanzó Una sabiduría Pero muy elevada Tiene un conocimiento Muy arriba Muy elevado Parecería ser Como que Diótrefe Era superior A aquello Por el cual A él le alcanzaron El evangelio Que era superior Que él tenía Más sabiduría Y más conocimiento Entonces Juan Dice A ese Le gusta ser El primero No quiere ser Ni segundo Ni tercero Ni cuarto Él quiere ser El primero Él quiere Estar al frente De todo Él quiere Que está ahí Que lo tengan Elevado A ese Diótrefe Le gusta Tener el primado Si yo fuese Voy a recordar La obra Que hace Parloteando Hablando Parloteando Con palabras Malignas Dice El apóstol Contra Nosotros Ya no era Contra un apóstol Era con todos Contra todos Los apóstoles Contra todo Por eso Pablo En filipense Uno dice Algunos Algunos A la verdad Predican a Cristo Por envidia Y por contienda No lo hacen No lo hacen Con sinceridad Pero otros De buena voluntad Hay otros Que sí Ellos en realidad Quieren traer Almas A la presencia Del Señor Y van Y le predican A la sal Pero otros De buena voluntad Los unos Anuncian a Cristo Por contención Por contender No sinceramente Pensando Añadir Aflicción A mis prisiones Sabía Pablo Estaba preso Y él dice Esto El trabajo Que hace Es para afligirme Para afligir Mi corazón Para afligir Mi espíritu Para afligirme Pensando Añadir Aflicción A mis prisiones Pero Los otros Por amor Sabiendo Que estoy puesto Para la Defensa Del Evangelio Que pues Que no obstante De toda manera O por Pretexto O por verdad ¿Sabe qué? Cristo es Anunciado Y por esto Yo me gozo Y me gozaré ¿Vis lo que están haciendo? Están predicando En el Evangelio Sí, pero están predicando En envidia y contienda Sí, no está bien Hacer el trabajo De esa manera En envidia Y en contienda Pero de todo modo El Evangelio es predicado Y yo me gozo Que el Evangelio Sea predicado Que las almas Sean salvas Me alegro por eso Me gozo por eso Por eso En Efesios Capítulo 4 Verso 15 El apóstol Pablo Dice Siguiendo La verdad En amor Siguiendo La verdad En amor Crezcamos En todo Entonces ¿Qué tenemos que seguir? La verdad ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino La verdad Y la vida ¿A quién va a seguir usted? ¿Está siguiendo A un hombre O está siguiendo A Cristo? Seguimos al Señor Seguimos al Señor Siguiendo la verdad En amor Crezcamos en todo En aquel Que es la cabeza Esto es Cristo Si nosotros Seguimos la verdad En amor Vamos a crecer No vamos a quedarnos Siempre niños Siempre contienda Siempre pelea No, no En la medida Que va pasando el tiempo Vamos a ir creciendo Y mientras vamos creciendo Vamos a ir siendo Cada vez más Semejante al Señor En actitudes En palabra En obra Y en manifestación Del Espíritu En nuestra vida Siguiendo la verdad Dice En amor Crezcamos en todo En aquel Que es la cabeza Esto es Cristo ¿De quién? Todo el cuerpo Bien concertado Y unido ¿Por qué decimos Que tenemos que orar Los unos por los otros? Porque tenemos que estar Bien concertados Todos juntos Unidos Todos juntos Si nosotros estamos Bien concertados Y bien unidos No nos podrá quebrar El maligno Va a querer atacar Pero estamos juntos Quiere agarrar a uno Pero el otro Lo tiene sostenido También de la mano Entonces no lo puede arrancar No lo puede quebrar Porque no encuentra A una persona Encuentra un cuerpo El cuerpo de Cristo Un cuerpo Bien unido Bien ligado Por la juntura Bien unido Bien amalgamado En amor No son Muchos miembros Son un solo cuerpo Con un mismo pensamiento Y una misma dirección La dirección del Señor Por eso dice Siguiendo la verdad En amor Crezcamos en todo En aquel que es la cabeza Esto es Cristo De quien todo el cuerpo Bien concertado Y unidos entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente Según la actividad propia De cada miembro Recibe su crecimiento Para ir edificándose en amor Indudablemente Vamos a crecer Unidos en amor Vamos a avanzar E ir adelante Rumbo a la perfección Unidos en amor Amalgamado Como un solo hombre Nada Ni nadie Nos podrá destruir Porque nadie Podrá quebrar El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo De aquel que resucitó ¿Creen esto hermano? No nos separemos Estemos unidos en amor Hasta la venida del Señor Cierra sus ojos un momento Y vamos a orar Algunos a la verdad Ella es lámpara Para nuestros pies Es tu palabra Con la cual Tú nos guardas Señor De la levadura De los fariseos Para que seamos Señor Masa Sin leudar Tu presencia Llenando Señor Nuestro corazón Iluminando los ojos De nuestro entendimiento Y unidos en amor Venzamos En el nombre de Jesús Todas las cosas Padre gracias Muchas gracias Te damos En el nombre de Jesucristo Amén Y Amo Glorios